Buenísima noche Y arriba Margarita España ¡Canta! ¡Que se escuche ese grito! ¡Suscríbete al canal! 12.15 aquí Bueno, yo traigo una 14 Pero dices 12.15 Buenas tardes, buenos días a toda la raza Saludos, ya estamos aquí ¡Qué raza bonita! ¡Híole! Hay una historia detrás de todo esto Esto lo empecé yo como simplemente Era un distintivo que yo le ponía para identificar Y si se me perdía que me lo encontraran Pero Con el paso de los años Se fueron acumulando Hasta que ahorita Esto da una historia Miren Esta Es del Mundial de Alemania Del 2006 Alemania 2006 Aquí dice Esta Es de Sudáfrica 2010 Esta No dice Pero esta yo la tengo bien reconocida Esta es de España en el 2014 De las primeras veces que venimos aquí A la madre patria Esta fue De una gira que tuvimos por Chile Por Chile Esta fue En una gira por Nicaragua Esta fue del Mundial de Rusia Del 2018 Y Esta fue España 2020 Y esta es La de hoy Y hay bastante espacio para que se acumule Porque vamos por más Vamos por muchas giras internacionales más Así es que En unos Dos o tres añitos más Les voy a dar el otro recorrido mundial De este para ti Pero Mira Mira Aquí dice Hispanidad 2022 Música Teatro Conferencias No encuentro donde dice Estoy buscando si dice Ey no manches 11 de octubre Aquí vamos a estar Mira De sol a sol La La chica Y la banda El recodo En la Real Casa de Correos Hoy no más Que chulada Tundu Mira En la Plaza Mayor Madrid a las 8 Entrada gratuita Música Flucor Y danza La banda El recodo Que chula La cámara Que no se puede México en Madrid Bien machinlocos La neta Que tenemos la oportunidad De venir a estos lados De Europa La verdad que disfrutamos mucho Porque desde que llegamos Hay mucho movimiento Salimos a dar una vuelta Pero en el caso De esta gira Por ejemplo Hoy llegamos Y al ratito Es la tocada Entonces Va a haber mucha actividad Y estamos muy contentos Y muy emocionados También Hay una chica Para traer con que nos dejó La maleta Genial Es mi tercera vez Que vengo aquí A este país tan bonito A dejar El sello de la banda El recodo Poner muy en alto El nombre de México En especial De Mazatlán Sinaloa Así que ahorita Nos dirigimos Al hotel A bañarnos A ponernos Una guapiada Para entregar Los corazones De los integrantes De la banda El recodo Ahí nomás Ánimo Este es el cuarto El número de puertos Que le tocó A mi hermanito Jesús Bernardo Es un a otro Y a Jorge Alberto Es el cuarto de la alegría Así le ponemos El cuarto de la alegría Totalmente puro corazón Ánimo Uff Cuál del recodo En España Que le alegres En mi estilo Doy la mano Al amigo Que alguien diga No A ver verga Es mi moneta Es mi Eh wey ¿Esto es lo tuyo? Te digo pues 5-0-7 Eh Venga tú Agua 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 12 5-5 ¿Cómo chiquito estás en torno? Mexicanos por España, un placer saludarlos Estoy en vivo, estoy en directo desde la Casa de México La Fundación Casa de México en España Y con la novedad y con las buenas noticias De que están nuestros amigos de la banda del recodo Yo estoy con Poncho Lizarra, bienvenido Poncho Vente para acá ¿Cómo estás? Me gustaría saludarte Un placer tenerlos aquí Me encantaría que nos hablaras ¿Por qué está la banda del recodo por acá? Bueno, pues estamos muy contentos de estar de nada cuenta por España En Madrid Esta es nuestra Tercera ocasión que nos toca estar por acá Donde vamos a tener la oportunidad De traer nuestra música Nuestra folclor de nada cuenta a estas tierras Que a pesar de ser tan lejanas Pues nos unen muchísimas cosas, ¿no? De muchos años Definitivamente es un privilegio para la banda del recodo Que nos hace sentir orgullosos De nuestra tierra Mazatlán El poder traer nuestra folclor Y venirla a compartir por acá Pues la gente de acá Nosotros los mexicanos Pues nos reciben muy bien Muy cálidos, la verdad Cuando saben que somos de México siempre Pues hay un trato bonito, ¿no? Y pues Creo que el cariño Que le tiene España a México Y que les tenemos nosotros Los mexicanos a los españoles Es mutuo, ¿no? Yo no voy a hacer Ya estamos listos Nos vamos a A calar el equipo Para que se escuche bien chingón ¿En dónde, compadre? Dijiste en la En la oficina de correos En la oficina de correos Ahí nos vemos ahorita Ya vamos para allá Aquí está el autobús Vámonos, véngase Ahorita vamos A lo que viene siendo Como la presidencia Para nosotros Entonces es un lugar Donde nos están pidiendo Pues Ciertos Restricciones Reglas Nos hablaron Y nos dijeron Que tenemos que hacer Porque si no No se puede tocar Porque tienen que conservar Los decibeles De la sonorización Podrían apagar el equipo Porque podrían apagar el equipo Era una serie de cosas, ¿no? Entonces ahorita Para que tengamos Más o menos idea Dónde vamos a estar Va a estar la presidenta De la comunidad Que viene siendo El presidente municipal Para nosotros Entonces La gente que va a estar allí Son más o menos De ese mismo Rango De ese mismo Entonces para Que todos estemos En el mismo canal, ¿no? Hoy va a estar un poco Pesado Por la cuestión De la llegada Pero bueno Tenemos el día de mañana Para descansar Que será más tranquilo ¿Va? Vale, pues bienvenidos A todos ¡Arre! Voy a colocarme Mis in-ears Que Para los que no saben Estas son Unas pequeñas bocinas Me lo pongo en las orejas Y ya con esto Puedo escuchar Todo Lo que tocan los plebes Y todo lo que yo canto Esto se pone así Esto se pone allí Esto se pone acá Y están hechos Están hechos Especialmente para tus orejas Que se está pillando No se lo pongo en las orejas No se lo pongo en las orejas Especialmente para el cobre En las orejas Se lo pongo en las orejas De todo Y ahora Especialmente para el cobre Me lo pongo en la oreja En las orejas De más allá Se lo pongo en las orejas Es que mira, hay que entender, hay que entender que es un choque cultural, lo que estamos viviendo ahorita es que las personas que están encargadas de los decibeles quieren que nos escuchemos más bajito, ellos nos han acostumbrado a lo fuerte que es el estilo de banda sinaloense. Y el detalle que fue lo que vimos hace ratito con Parry Koo, la orquesta de ellos es una orquesta sinfónica, y es más pianito, más bonito, más suavecito, y pues la banda nosotros estamos locos, le damos con todo el poder, que sientan el poder de México, pero aquí quieren que le bajemos, entonces están pidiendo que nos pongamos sordinas, sordinas es una cosa que va en los instrumentos para ensayar, y para calentar también los instrumentos. Pero por la neta, la música sinaloense así no es, ahorita vamos a ver que se arregla, Aquí hay un detalle, el sonido está demasiado estrenante tío, y eso puede provocar que la acústica sea muy fuerte, entonces, hay detalles, choque musical, no están acostumbrados. Ya nos dieron el que sí, que sí, que sí, que sí, que sí se queda, pero sin equipo, solamente este riquillo con bocinas. Le decimos, compadre, que le estamos platicando ahorita, que le estaban platicando ahorita en las redes sociales, que nos tuvieron que quitar todo lo que es el equipo de sonido, porque este es un lugar ya muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo, y no solamente por la estructura, sino por los vidrios, los vidrios tienen muchísimos años, imagínense, voltea para allá, mira, si puedes hacer un tirosado para allá, imagínense que esos vidrios no caigan encima, porque va a haber algo de gente aquí esta noche. Sí, otro grupo a ensayar. Listo, Poncho. De repente nos topamos con gente mexicana por acá también, y da gusto, ¿verdad? Hola, buenas noches. Paso a competir, paso a el rodillo. Cuatro, quince minutos, vamos a subir ahí, veinticinco, para que ustedes estén en el escenario, prueben sus instrumentos, se acoplen y empezar en puntón, ¿vale? Entonces, yo les voy a venir a buscar y no vamos a subir por arriba, les voy a llevar por un pasadizo, que bueno, que vamos a salir al hombro del escenario. Bueno, para la banda record poder estar acá es algo muy importante, porque tenemos la oportunidad de traer nuestro folclore sinaloense para estas tierras, obviamente eso nos va a sentir un gran compromiso para poder hacer un buen trabajo y que la gente que nos pueda escuchar en esta serie de presentaciones que tendremos acá en Madrid, salga satisfecha y a través de nuestra música conozcan un poquito de nuestra tierra Mazatlán, nuestro bello Mazatlán Sinaloa, así que pues esperamos que la gente salga satisfecha de lo que van a poder escuchar el día de hoy, el día de mañana y el día viernes también, en estas tres presentaciones que tenemos acá en Madrid. Gracias, muchachos. ¡Abracios! 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 Muchitimas gracias, buenísimas noches de toda corazón a todos y cada uno de ustedes. Gracias por esta grande invitación en este gran 7. Bendiga de mis vanidades. Bien de todos los corazones que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de los amigos de la banda Recon y Lisárraga, que se expliquen los regentos latinos y los calcitos y todos. Nosotros venimos al bellísimo pueblo, vamos a venir al Cinellón, la banda, la banda, y Recon, Recon, nos, y Lisárraga. 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 Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Muchísimas gracias, qué chingón están cantando, qué chingón, muchísimas gracias. Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste. Y hoy quiero confesarte que soy lo tuyo. ¡Ay, chiquitita! Y continuamos jugando a los temas. Saludamos mucho cariño. Se llama Te Quiero Morir, mamacita. Que mi corazón Yeah, no tengo ni reina. Que me llamo la luz. Sementia y joven. Siempre yo soñaba que mi pecho está cubierta de besos, lucha y noche sin parar. Ahora, me voy a imaginar. Tu cariño y tu teléfono que me dan Mi beso me abrazó Al besar tus labios me emocionó Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero amor, que sin vida no sé Que me siento feliz al de tu amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estar tú a tu lado ya no existe el dolor De mi mundo es porque él tiene el dolor El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado mejor es a temblar Pues a ti los daños es la entrega total El tenerte contigo Esa chica ¡Eso chica! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Madrid España! ¡Gracias Madrid España! ¡Gracias!